Oh, no, está bien desconectado Ahorita hay que... Ah, ya, ya está empezando a llegar la gente Así que nunca hago lives ¿Cómo están? Estoy con el bro Vayan y síganlo Muchísimo amor Mucho amor Ahí está el buen Cris ¿Cómo estás, Cris? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Algo que decir? No, pues nada más mandarle muchos saludos a todos los que están viendo Y pues bueno, no se pierdan el programa, va a estar bueno Ya está Entonces nos vemos Oigan, ¿qué creen? No he comido nada ¿Vas a comer? Este, sí ¿Por algo de fruta, no? Vamos para algo de fruta porque Oigan, no he comido nada Mamá, si estás viendo esta transmisión, no te no Es que mi mamá me dijo que Que no se me olvidara comer Entonces Se me olvidó Y ahorita voy a ir por Algo de comida Ya estaba dentro del foro Pero Voy por la comida Vamos a leerlos Yuri Te mando un saludo Sofía, te mando un saludo Leslie Morales, te mando Un saludo y un fuerte abrazo A Ariane ¿Cómo estás? Miren Ya llegamos a donde Donde comemos Solo queda una coca No, pues ya no hay de comer Me llevaré Una tostadita ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo estamos? Tengo que informarles que vean Se acabó la comida ¿Sí? Pero solo me llevo una tostada Nos vemos En la busca de Del amor vamos bien Pero en la busca de la comida No Hemos fracasado ¿Qué les parece mi playerita? ¿Qué les parece si Les regalo Una playera De las que tengo En mi foto De mi perfil O sea Algunas de las que tengo En mi perfil Hago un sorteo Y les regalo una playera Para que ustedes la tengan ¿Cómo estás? Miren ¿A quién me acabo de encontrar? ¡Qué joya! ¡Qué joya! Verlos por aquí Muchachos tan talentosos Enamorados Muy bien, amigo ¿Y ustedes cómo van? Bien Extrañándote Yo también los extraño Pero Sigan apoyando a estos muchachos Que encuentren el amor De esos quiero Cuídate Saludos, hermano Que estén muy bien Cuídate Éxito Pues ya No encontré comida Voy al foro otra vez De nuevo Aquí está el camioncito Donde Tienen todo controlado Miren quién está ahí ¿Quién viene ahí? Como una Kardashian Mi gordita consentida Mi bebé Gordita ¿Cómo estás? Qué guapa Bueno En ese Momento Me siento contento Aunque no tenga Que comer ¿Qué les parece Mi cabello? Veanlo ¿Qué les gusta? Oiganme Lo quiero pintar En color rosa Miren Andamos fresh Frescos Frescos Ya saben Fernanda Te mando un saludo Estás muy bonito Gracias Lisbeth Amo tu playera Yareli Hola ¿Cómo estás? América ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira ¿Quién encontré? Pura personalidad La entera seca Personalidad de él O sea ¿Tú qué? ¿Tú a quién representas o qué? A toda la gente de rancho ¿De dónde? Pues ya ven Ahí está Rancho Se me figura Como a Jaimito el cartero Miren Ahí está otro ¿Qué onda güey? Ajua ¿Qué onda güey? Ajua El rancho Se me figura Como a Jaimito el cartero Que siempre decía Que era de tangamandapio Y siempre lo repetía El rancho Siempre dice Este Que Es de acambre De acambre Soy Hola rancho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy de acambre Entonces Todo el tiempo Pero está bien Igual Está bien Está bien Oigan Les mando un saludo Un beso a todos Se cuidan Porque Porque ya me voy Pero miren Quién tenemos aquí Lo que pasa detrás de la foto ¿No? Tomando foto Hola Hola ¿Cómo estás? Estoy bien Como con toda ¿Cómo estás en Insta? Cuando Para que lo sigan Miren que viene ahí Grabamos un video ¿no? ¿A qué hora sale? Sale el día de hoy A las ¿Sabes? Nada menos A las 11 A las 11 A las 11 de la noche Sale No A las 10 A las 10 del día de hoy Va a salir un video en YouTube Donde La gente bonita Un doble de Luigi No se lo pierdan ¿Un doble de Luigi? Sí ¿A dónde vas? Miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí están todos Terminamos de arreglar Miren Ya me voy Porque yo estaba en el foro Pero me dijeron que Hasta 5.40 Podemos entrar ¿Qué dijo 5.40? Ay me dijeron Por eso me salí Este Hacemos la transmisión Aquí está Geo Ya Vámonos ¿Qué tienes para contarnos El día de hoy Geo? Ah pues No traigo brasier No manches Enséñales Se está poniendo Más buena Esta transmisión Solo que estamos En horario familiar Geo Esto es para más al rato Ay X Como a las 12 Me lo tapan Las florecitas Sí Mira Yo me trazo la foto Miren Hay alguien Que está pidiendo Que le tomen foto Está muy Muy inquieta Muy necesitada Porque hoy tiene que subir Foto a su perfil Y no sale una foto buena Vean Detrás de la foto Hombros atrás Detrás de la foto Lo que sucede Vean nada más Aquí la sesión Una Dos Tres Pues quiero decir que Los quiero un montón Las amo Voy a mandar saludos González Dominguez Te mando un saludo Yari González Te mando un saludo Hermosa Alma ¿Cómo estás? Luismi ¿Cómo dice? No, ese es otro Luismi Este Lupita González Hola bebé ¿Cómo estás? Robert Alfonso Te mando un saludo Locas por Luigi Eso está chidísimo Les mando un saludo A todos ustedes hermosas Bag San Te mando un saludo Regina Te mando un saludo Karen Un saludito Hermosa Pues ya voy a entrar Al foro Estamos en momento De entrar ¿Cómo estás? Bro ¿Cómo estás? Seguimos aquí Ya vamos a entrar Al foro Como pueden ver Pero el ritual De todos los días Es vaso y medio De agua Es el Esperen 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 O Esperen Esperen El ritual De todos los días Que hago Antes de entrar Al foro Es un vaso y medio De agua Ay ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás en Instagram? Catering Huerta Vayan Y síganla Y denle mucho amor Algo que nos quieras contar El día de hoy No, nada Vengo súper tarde Y cansada Con los tacones Mira nada más Ahí está El medio vaso Del agua Todos los días Me tomo vaso y medio Antes de entrar al foro Porque me la paso saltando Y se me acaba Toda la energía Y todo Pero aquí estamos Esto Esa cosa Me da mucho miedo Veamos Aquí estamos Miren aquí Quien está con nosotros ¿Estás en vivo? No Estoy en Volver al futuro Se llama ¿Cómo estás? ¿Esa sonrisota? ¿Cómo quedó? Mi outfit también A ver esta sonrisota Me encanta Esa sonrisota Blanca Yo ya me voy a hacer Mis dientes Blanca Tuya Ajua Este Miren quién está ahí Mírenlo El viejito Se burla de mi paso Pero veanlo ¿Quién está por ahí? Ah El diablito No Tú eres un diablito ¿Quién está por ahí? Ah Pamela Ah no Perdón Es Lip 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 ¿Cómo estás? Te interesa Miren ahí está Cosa 1 Y cosa 2 Se la pasan molestándome Todos los días en el programa Hable y hable Y grite y grite Cosa 1 ¿Cómo estás? Cosa 2 Pensé que te habían golpeado Miren Parece que trajeron Un golpe En su nariz Llevo a acabar esta televisión Les estoy un montón Les mando un saludo Un fuerte abrazo Se cuidan O sea me voy a mandar saludos González Dominguez Te mando un saludo Yari González Te mando un saludo hermosa Alma ¿Cómo estás? Luismi ¿Cómo dice? No ese es otro Luismi Este Lupita González Hola bebé ¿Cómo estás? Robert Alfonso Te mando un saludo Locas por Luigi Eso sí está chidísimo Les mando un saludo A todos ustedes hermosas Bag San Te mando un saludo Regina Te mando un saludo Karen Un saludito hermosa Pues ya voy a entrar al foro Estamos en momento de entrar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? Seguimos aquí Ya vamos a entrar al foro Como pueden ver Pero el ritual de todos los días Es vaso y medio de agua Es el Esperen El ritual de todos los días Que hago antes del tráforo Es un vaso y medio de agua Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás en Instagram? Caterin Huerta Vayan Y síganla Y denle mucho amor ¿Algo que nos quieras contar el día de hoy? No Nada Vengo súper tarde Y cansada con los tacones Mira nada más Ahí está El medio vaso del agua Todos los días me tomo vaso y medio Antes de entrar al foro Porque me la paso saltando Y se me acaba toda la energía Tomando foto Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Bien Como con toda ¿Cómo estás en Instagram? Juan David Para que lo sigan Miren que viene ahí Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Grabamos un video, ¿no? Uy, papi ¿A qué hora sale? Muy pasadísimo Sale el día de hoy A las... ¿Sabes nada menos? ¿Qué a las 11? A las 11 A las 11 A las 11 de la noche Sale, ¿no? Muy bueno A las 10 A las 10 del día de hoy Va a salir un video en YouTube Nos metimos a un McDonald's Y... Terminó mal Aquí están todos Miren quién está aquí Mi bebé Hola Hola, gente bonita Un doble de Luigi No se lo pierden ¿Un doble de Luigi? Sí ¿A dónde vas? Miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí están todos Terminados de arreglar Miren ¡Ajá! Ya me voy Porque yo estaba en el foro Pero me dijeron que Hasta 5.40 Podemos entrar Entonces ¿Quién dijo 5.40? Ay, me dijeron Por eso me salí Este Hicimos la transmisión Aquí está Geo Ya, vámonos ¿Qué tienes para contarnos El día de hoy, Geo? Ah, pues No traigo brasier No manches Enséñale Eso es nuevo Se está poniendo más buena Esta transmisión, eh Solo que estamos en horario familiar Geo Esto es para más al rato Ay, X Como a las 12 Me lo tapan las florecitas Sí Miren Sí, lléveme tras una foto Es que Miren Hay alguien que está pidiendo Que le tomen foto Está muy Muy inquieta Muy necesitada Porque hoy tiene que subir foto A su perfil Sí Y no sale una foto buena Vean Detrás de la foto A ver Hombros atrás Detrás de la foto Lo que sucede Y arregla Se mechó Vean Nada más Aquí la sesión Una, dos, tres Pues es que Quiero decir que Los quiero un montón Oh, no Estaba bien los conectados Ahorita hay que Ay, ya Ya está empezando a llegar la gente Así que nunca hago lives Uno, dos, siete Tres, cinco Cuatro Tres Dos Tres Baja El nuevo amoroso Al que le ha buscado un punto de trabajo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El bro Vayan y síganlo Y denle Muchísimo amor Mucho amor Ahí está el buen Chris ¿Cómo estás Chris? Bien, bien ¿Y ustedes? ¿Algo que decir? No, pues nada más Mandarle muchos saludos A todos los que Están viendo Y pues bueno No se pierdan el programa Va a estar bueno Ya está Entonces nos vemos Oigan ¿Qué creen? No he comido nada ¿Vas a comer? Este, sí ¿Por algo de fruta? Vamos por algo de fruta Porque Oigan No he comido nada Mamá Si estás viendo Esta transmisión No te No Es que mi mamá Me dijo que Que no se me olvidara comer Entonces Se me olvidó Y ahorita voy a ir por Algo de comida Ya estaba dentro del foro Pero Voy por la comida Vamos a leerlos Yuri Toma un saludo Sofía Toma un saludo Leslie Morales Te mando Mi bebé Gordita ¿Cómo estás? Qué guapa Bueno En ese Momento Me siento contento Aunque no tenga Que comer ¿Qué les parece mi cabello? Veanlo A ver les gusta Oigan Me lo quiero pintar De color rosa Miren Andamos fresh Fresco Fresco Ya saben Fernanda Te mando un saludo Estás bien bonito Gracias Lisbeth Amo tu playera Yareli Hola ¿Cómo estás? América ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira ¿Quién encontré? Pura personalidad Personalidad De él ¿Tú qué? ¿Tú a quién representas O qué? A toda la gente De Rancho ¿De dónde? De Acambre De toda la República Pues ya ven Ahí está Rancho Se me figura Como a Jaimito El cartero Miren Ahí está Otra ¿Qué onda güey? Ajua ¿Qué onda güey? Ajua Que es de Acambre De Acambre Soy Hola Rancho ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy de Acambre Entonces Todo el tiempo Pero está bien Igual Está bien Está bien Oigan Les mando un saludo Un beso a todos Se cuidan Porque Porque ya me voy Pero miren Quién tenemos aquí Lo que pasa detrás De la foto ¿No? Un saludo Y un fuerte abrazo A Ariane ¿Cómo estás? Miren Ya llegamos a donde Donde comemos Solo queda una coca No pues ya no hay de comer Me llevaré Una tostadita ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estamos? Tengo que informarles Que vean Se acabó la comida ¿Sí? Pero solo me llevo Una tostada No vemos En la busca de Del amor Vamos bien Pero en la busca De la comida No Hemos fracasado ¿Qué les parece Mi playita? ¿Qué les parece Si Les regalo Una playera De las que tengo En mi foto De mi perfil O sea Algunas de las que tengo En mi perfil Hago un sorteo Y les regalo Una playera Para que ustedes la tengan ¿Cómo estás? Miren aquí Me acabo de encontrar Qué joya Qué joya Verlos por aquí Muchachos Tan talentosos Enamorados Muy bien amigo ¿Y ustedes cómo van? Bien Extrañante Yo también los extraño Pero Sigan apoyando a estos muchachos Que encuentren el amor Ya está Pues ya no encontré comida Voy al foro otra vez De nuevo Aquí está el camioncito Donde Tienen todo controlado Miren quién está ahí Quién viene ahí Como una Kardashian Mi gordita consentida Y ya está